Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida necesito tu amor. Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida necesito tu amor. Te amo y sin ti me muero, te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida necesito tu amor. Te necesito más que el aire, te necesito más que el sol, más que todo en esta vida necesito tu amor. Te solo sentiré la brisa que sopla con el viento y en el rugido del mar allí te encuentro y cuando te quiero buscar hago el intento y esa es mi vida a cada momento. Cuando yo me siento solo te puedo encontrar, le mando una oración en cualquier lugar y tú más que seguro que donde tú estás me lo esconderás. Te amo y sin ti me muero y es que te amo y sin ti me muero. Mi corazón expresa todo el amor, tú eres mi inspiración. Mi Señor, consolador, eres mi fe y mi contigo es tu amor. Siente su amor, siente su amor, siente su amor, es el espíritu de Dios tocando en tu corazón. Siente su amor, siente su amor, el espíritu de Dios tocando en tu corazón. Siente su amor, 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 siente su amor. Más que el aire que respiro De un ciclo De un ciclo De un ciclo De un ciclo Gracias Señor Por la oportunidad de alabarte Gracias Señor Thank you Jesus Más que el aire que respiro